Estamos de vuelta aquí en el pabellón Julián Jiménez, en el trofeo Ciudad de Linares Memorial Juan Fragarrido. Segunda semifinal, Montaquit fue labrada mandando en el marcador 22-28 frente a Unicaja de Málaga. Los equipos junior, cuyos equipos senior militan en el ACB, de hecho algunos de estos chicos ya han debutado en ACB, como el nuestro, el linarense Pablo Sánchez, al que aún no hemos visto y mucho me temo que no vamos a ver. Lo que sí acabamos de ver todos es el taponazo de Show. El jugador de Montaquit fue labrada, a Mathius Mathiel. Ha sonado el ¡oh! en el pabellón Julián Jiménez. Ahí tiros libres para el conjunto Fuenlabreño. El sector Figueroa, que no anota el primero. Sí, consigue anotar el segundo. Siete arriba su equipo. ¡Vamos! 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 Entró el lanzamiento de Unicaja. Se agota la posición. Es válida. Juega Montaquita la contra. ¡Vamos! Chicos, que nos tiene que durar otro 10 años la canasta. ¡Vamos! 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 Se rompe y tú me dirás, ¿se tiene que bajar a las que hay colgadas? ¡Vaya mate he hecho! ¡Qué bicho! ¡Vamos! No, la canasta es bueno eh! Acabamos de comprobar que la canasta es buena. Casi se la mete en el bolsillo Se la lleva a su casa Dos más uno De Sou Para poner otra vez la diferencia En diez puntos Veintidós, treinta y dos La cuarta es Sou Es decir, con una más estaría eliminado Por eso El entrenador de Montaquit Ha decidido volver a sentarlo Y eso va a condicionar muy mucho El juego de Montaquit Porque sin duda alguna Estaba Sou Estaba siendo el mejor de su equipo El problema es que defensivamente Todavía tienen que trabajarlo Para que no haga esa gran cantidad de faltas Fíjense Ahora sin Sou en la pista El primer rebote Ofensivo para Unicaja Y el segundo también Con palmo incluido Fíjense lo que le Provoca a Montaquit No tener a Sou Buen pista Ahí está jugando Fue en la brada Que la subía Era Nicolás Matador Y el que levanta la bola Ahora con esa bandejita Que no anota Rose Makoa Pero juega ya Unicaja El triple De Lucas Muñoz Que no entra Y nuevo rebote ofensivo Para Unicaja Esta va a ser la clave Señora, señores El rebote ofensivo De Unicaja Y José Luis Pichal Que ya Tiene hasta calor El hombre Ahora sí Rebote Para el conjunto Madrileño Jugando Uy, que bien lo hizo Que bien lo hizo Que buena jugada De Gabriel Gil Que bien pivotó Y que bien la soltó Para anotar Dos nuevos puntos 6'52 Para la finalización Del tercer cuarto Rebote largo Rebote Unicaja Y le cae la falta Ahora A Gabriel Gil Balón de fondo Unicaja Jugando ya El conjunto Costazo leño 5 de posición La pierde Balón para Fuenlabrada Subiendo ya la pelota El conjunto Madrileño Buena acción De nuevo Y además Con rebote ofensivo Incluido Aunque no anotó De Gabriel Gil Juega ya Unicaja Ahí va a estar El mate Espectacular También De Ismael Tumba 26'34 5'52 Para la finalización Del tercer cuarto Canasta de nuevo De Montaquil Fuenlabrada Que partido Estamos viendo Señores Señores La falta Que le cae A Montaquil Hay cambio En pista Tiros libres El primero Que no anoto Ni caja El segundo Que si entra De Boss Power Pues Labrada Moviendo la bola Mandando De nueve 27'36 Balón de fondo Para el conjunto De Pichel Balón difícil Ahí al centro De la zona Sale Al contraataque Unicaja A punto Estuvieron de equivocarse Los cajistas El rebote Es defensivo Para Montaquil Fuenlabrada Que sale ya Corriendo Subiendo la bola Héctor Figueroa Figueroa Se pasó De vueltas Viene de fuera Aún así Dice a los colegiados Que vale Posesión Corta De 14 Que ya quedan 10 Para Fuenlabrada Canasta De Montaquil Y esto O cambia mucho Pinta feo Para Unicaja Porque no se le ve Reacción posible Y fíjense ahora La pérdida Y el contraataque De Montaquil Que bueno Que bueno es ese Gabriel Gil Que bueno es ese Chico Que bueno es ese Chico Que bien que lo ha hecho Esa ganasta 13 arriba Fuenlabrada 27 unicaja 40 Montaquil Fuenlabrada 13 puntos De desventaja Para el conjunto Costasoleño Pablo Sánchez Que creemos No va a participar Y lo triste De esto Es que Comunicaja No gane Este partido Capaz Es Germán Gabriel De utilizarlo Mañana En el tercer Y cuarto Puesto Televisión Linares Estará presente Pero estará presente En la gran final Me parece No sé si esto Lo escuchará Germán Gabriel Si le importará Si no le importará Probablemente no le importe Un pimiento Pues yo voy a dar Mi opinión Me parece fatal Que no Le vaya a dar Unos minutos A Pablo Salvo Algo que esté Muy justificado Una lesión Una posible Convocatoria Mañana Con El primer equipo Si es que juega Mañana el primer equipo Que no lo sé No lo sé La verdad que no me parece Algo Comprensible Digamos Que hoy Que juega En su casa Frente a su público Su familia Sus amigos Y No No vaya a jugar Ni un minuto Y vamos a ser honestos Eso ha sido paso Efectivamente Les ha costado A los árbitros Pero ha pasado Luego si fuera a decir Que el equipo Está haciendo un partidazo Pero que Tampoco es el caso Tienen tiempo A arreglarlo Ahí está Jugando Unicaja Tratando de remontar El encuentro Ahí falta Pues otro jugador De montaquit Con cuatro faltas En este caso De Juan José Santana Pues fíjense Perdón De dos Para dejar la diferencia En diez Tiempo hay Por supuesto Esto es baloncesto Pero Unicaja Hasta el momento No está demostrando Ser Mejor que fue Labrada Pues Labrada Un equipo Muchísimo más ordenado Ahí falta Ahora Favra Labrada Montaquit Tiro libre Anotado Por Gabriel Gil Anota también El segundo Quince puntos Ya para él Y es lo que pasa Que al tener Esa inferioridad Por las faltas De Show En el En Fuenlabrada Pues los rebotes Son casi todos Para Unicaja Fíjense Si Show Estuviera en pista Unicaja Lo estaría pasando Muchísimo peor De lo que lo está pasando Anota Unicaja Ahora por medio De tumba El primer tiro libre El segundo El segundo también A tablero 10 puntos Abajo Unicaja 8 Porque recuperó El conjunto El conjunto malagueño En esa presión A toda la pista Ya se va a poner Le da algo Le da algo Le da algo A José Luis Pichas Le da algo Le va a caer la técnica Ya mismo Es que él ha visto Lo mismo que yo Ha visto paso Rebote Montaquit Claro, claro Montaquit ahora No tiene que correr Cuando lo fue El labreño Balón a la esquina De lado a lado Lanzamiento de tres Que no entra Uy, rebote ofensivo Muy bueno Y le va a caer La falta Unicaja Será banda Claro Y ahora El banquillo De Montaquit Fuenlabrada Dice que el chico Estaba tirando Y creo que tampoco Le falta razón Otro rebote Ofensivo De Fuenlabrada A pesar de no tener A su hombre alto El lanzamiento El lanzamiento De Juanjo Santana Perdón De Miguel González Juanjo Santana Es el 15 Miguel González El 25 Que es quien lanza Falla el primero Falla el segundo Rebote Unicaja Un minuto Para el final Del tercer cuarto Unicaja 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 Muy mal Unicaja Esto no tiene nada que ver Con los equipos Juniors de Unicaja Que yo he visto A lo largo de los años Nada que ver Y le repito Lo he dicho antes Y no me arrepiento Que es Una de las mejores Generaciones Que tiene Unicaja O que ha tenido Unicaja Unicaja El primer lanzamiento Libre Que no anota El conjunto Costasoleño En la línea De tiros libres Era tumba Que se anotó El segundo 42 segundos Para el final Del cuarto 35 42 Y dado remontando Poquito a poquito Unicaja Ahora Lo hizo muy bien Fue en la brada La recepción Del balón No fue la adecuada Y eso le da vida Al conjunto De la Costa del Sol Veo a Chiqui Dar más instrucciones Que a Germán Gabriel En el banquillo De Unicaja 37-42 El tanteo 4 segundos Falta favorable A Montaquita Y tiros libres Anota el primer lanzamiento Montaquita Fue en la brada Hector Figueroa Anotó también El segundo 37-44 Unicaja Doble A la desesperada No había que ir Tan a la desesperada Se ha equivocado El chico Pierre Walli Y ahora oportunidad Para Fue en la brada Canasta Triplazo 37-47 Para que Fue en la brada Con dos Tonterías Perdón Con dos tonterías De Unicaja Fue en la brada Vuelve a recuperar La ventaja De los 10 puntos Sin hacer nada más allá Bueno sí Tiene la suerte De meter este triple Pero sin hacer mucho más Unicaja Le da la posibilidad Fue en la brada De volver a la ventaja De los 10 puntos Y es que cuando las cosas No se hacen bien No se hacen bien Volvemos Nos queda el Último periodo Y aunque la diferencia De 10 puntos El rival Y el que va perdiendo Es Unicaja Volvemos enseguida